En Ucrania vive hoy la última jornada de la campaña electoral más reñida de su historia. Según los sondeos, el comediante y actor Vladimir Zelensky parte como claro favorito. Por eso, al día de hoy, los candidatos han hecho todo lo posible para recortar la desventaja que les separa del popular actor. El actual presidente, Petro Poroshenko, que busca la reelección, ha intentado cimentar sus apoyos en la lucha contra Rusia. La lucha contra el enemigo acérrimo de Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras, la ex primera ministra Yulia Timoshenko, que está a mis espaldas, ha celebrado un multitudinario meeting en Kiev con la esperanza de poder llegar a la segunda vuelta. Según todos los analistas, no habrá ganador. Habrá dentro de tres semanas una segunda vuelta y los favoritos son Zelensky y Poroshenko. Desde Kiev les habló Iñak Ortega, Agencia F.